Y todos seguimos reaccionando a Juan Gabriel en Yo me llamo, la gran penal, acabamos de reaccionar su último performance, ahora van a ser popurris, pensé que iba a ser la última reacción, no, esta es la última reacción, vamos a reaccionar los popurris del gran imitador de Leonardo Escalante en Yo me llamo Ecuador 2023, imitador de Juan Gabriel. Última noche, última reacción, nos despedimos de este gran formato de esta temporada, espero que se hagan muchas temporadas más, última reacción al programa Yo me llamo, tristeza, alegría, se termina, pero tenemos a un finalista que puede ser el gran ganador, así que estoy con muchos nervios, déjenme en los comentarios si votaron, suscríbanse, no sean malos, No sean malos, vieron la reacción que hice con mi mamá, de todo, yo cumplo todo lo que digo, vamos a reaccionar el popurrí de Juan Gabriel en Yo me llamo, Yo me llamo, Juan Gabriel, yo me llamo Ecuador, estoy, estoy impresionado por el, el, el cosa que tiene Axel acá, de la bandera de Ecuador y de Argentina, vamos, Yo no puedo creer que llegamos al final Vamos, última Vozarrón Vamos Solamente quedan dos Déjenme en los comentarios si votaron, si pudieron votar Che, me pueden dejar en los comentarios Porque el tercer premio Se llevó platita, creo Bueno, le dieron un cheque Los tres premios, me pueden dejar en los comentarios Los tres premios, ¿cuáles son los tres premios? Todos Demones Miren entonces Miren entonces No te he querido ir Para ver si algún día Que no ves Como te quiero Para ti Me haces sufrir Que no ves Como te quiero Yo nunca Nunca había llorado Ni menos Ni menos De dolor Ni nunca Nunca había tomado Ni menos De dolor Yo no puedo creer Que estamos en la final ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachear Yo me voy a borrachear A dos Ya deje de ti Que sepan Todas que hoy Y que hoy me borracheé Borracho 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 Merece El conductor Limpiando todo el desastre Bueno Lo dejamos ahí Porque si no Me va a empezar a agarrar Copyright Bueno Última reacción Que tuvimos De Juan Gabriel Una locura Una locura Yo no puedo creer Que ya llegamos a la final Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Voy a seguir esperando La decisión final ¿Quién gana? ¿Quién se queda? ¿Quién? Bah No se queda nada Porque ya termina el programa Pero Saber quién gana ¿Quién gana? Así que Sigo esperando Después editamos el video Después lo subimos Suscríbanse en mayo Mucho con eso Y Me voy a esperar El resultado Adiós Después de todo Este manjar Y este coctel De palabras bonitas Que hemos dicho Hay que decir Ay el internet Me casó El internet Que no Ah se cortó el internet De esta noche Anunciaremos directamente El ganador De la sexta temporada Ay porro todo esto Yo que me nervioso El ganador De yo me llamo De esta temporada Es Juan Gabriel Juan Gabriel Señor Mejor invitador Del Ecuador Julio Jaramillo Segundo ganador De esta noche Tenemos ganador Tenemos al mejor Invitador Al mejor Interprete Al mejor Al mejor Caracterizador Al hombre Noble Al hombre con el ángel En el escenario Juan Gabriel Ganador De la sexta temporada Yo no puedo creer No puedo creer El ojo Que tenemos chicos Tenemos un Un ojo Acá no vale Pamela No vale Axel No vale nadie De jurado Acá Nosotros tenemos Un ojo Muy bien Se ganó 20 mil dólares Gracias 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 Por regalarme Esto Nunca he ganado Nada En mi vida Gracias Yo me llamo Esa moto Gracias A todos Los que me apoyan Hay de internet La puta madre Ay no Me partió Me partió el arma Cuando dijo Nunca gané nada Somos dos Bah en realidad Soy yo solo Porque ahora Ganaste 20 mil dólares Bueno Me Mi internet Lo dio Hasta acá Al menos Dio hasta donde Podía dar Una noche Mágica Una noche Emocionante El perro Está el perro Pasó el motochorro Lloramos Reímos Ganó Boludo El ojo Yo no puedo creer Literalmente El ojo Que tenemos nosotros Porque Nosotros dijimos Che Juan Gabriel Está perfecto Ustedes atrás Diciendo Che Reaccionamos Juan Gabriel Y ahí No nos movimos Más No nos movimos Más Se dan cuenta Que no nos movimos Se entiende Una locura No 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 Tenemos el ojo Re entrenado El oído Todo Bueno Un placer Bueno Yo aquí Me despido La última reacción De Yo soy No va a ser La última reacción Para Ecuador Pero va a ser La última reacción De Yo me llamo Pero bueno Nada Ya va a salir Otra cosa Para reaccionar Podemos mirar Juntos Otros programas Suscribanse Me ayudan mucho Con eso Y nada Un placer Reírme Y llegar Con hacer un poco De Ecuador A través de los videos Cultura Fueron un amor Un amor de persona Literalmente Un amor Conmigo No tengo nada Que decir Fueron Un Un Recontra amor Conmigo Sus comentarios Del tiempo Que 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 Le ponen Para ver mis videos Para comentar Para enseñarme Para aprender Para Todo Todo La verdad que Un placer Fue reaccionar A Yo me llamo Este año Espero que se siga haciendo Y sigamos Conectados Más que nunca Obviamente Pueden dejarme Recomendaciones Para reaccionar A cosas De Ecuador Sé también Que está por empezar Masterchef Pero bueno Nada Vamos a ir Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Pero hasta acá Llego las reacciones A Yo me llamo Felicitaciones A Leonardo Escalante Aunque Nunca supo De nosotros Lo apoyamos Hasta el fin Del programa Feliz Feliz Porque ganó Uno de nuestros Favoritos Así que Nada Lo único que quiero Es decir Un placer Compartir Este reality Con ustedes En los comentarios Dejen su like Porque después Ya no hay más Suscribanse Me hallo Un montón Con eso En compartir Veo las estadísticas Un montón De gente De Ecuador Me ve Gente nueva La verdad Que nada Agradezco Mucho eso Bueno Yo los dejo El perro Empezó En un rato Pasa El motochorro De nuevo Así que nada Los giro Muchos Cuídense Y nos vemos En un próximo Vídeo Adiós Vídeo